Primero, la empresa Odebrecht está en el país desde el año 1987. La primera gran obra, que es una represa hidroeléctrica en Neuquén, se licitó durante el gobierno del presidente Alfonsín y se terminó de ejecutar en el año, si mal no recuerdo, 1999, que estaba Menem. De ahí a Eichow, o sea, no es que empezó en el año 2007 o 2003, hizo Pichili, que nunca me sale el nombre, es un nombre muy complicado, Pichili, Feuqú, creo que se llama la represa, en Neuquén, una represa hidroeléctrica muy grande, está haciendo actualmente una obra de gasoductos muy importante en Córdoba, pero además, si hay que investigar a los socios de Odebrecht en la Argentina, ahora, si usted me dice mi opinión, yo con esta información suspendería inmediatamente todas las obras de Odebrecht en la Argentina. Si Odebrecht ha reconocido que ha pagado 35 millones de dólares en coima a los funcionarios, lo primero que hay que hacer es suspender las obras, y sin embargo, ¿qué hizo el gobierno de Mauricio Macri con Odebrecht? Le dio 45 mil millones de pesos al soterramiento del Sarmiento, donde la empresa IEXA, que era la empresa de su primo, que nunca pudo explicar cómo la compró, no importa, será una persona muy inteligente porque no tenía los antecedentes económicos para comprar, algunos dicen que en realidad nunca fue de Calcaterra, sino que siempre siguió siendo de la familia Macri, de la familia del presidente. Bueno, el primer decreto, uno de los primeros decretos de obra pública más grandes que se firman es dándole a Odebrecht 45 mil millones de pesos. ¿Usted sabe por qué no se hacía el soterramiento del Sarmiento? No se hacía el soterramiento del Sarmiento porque cuando se licitó esa obra durante nuestra gestión, Odebrecht, el consorcio de Odebrecht, Gela, que es una empresa italiana, e IEXA, debían traer el financiamiento para la obra, no la tenía que poner el Estado, la tenía que poner la empresa. Ganaron con esa condición. Luego vino la crisis del 2008 y el BNDC, que era el que les iba a dar el crédito, no se los dio. Y después querían que le reconocieran un 30% más del precio original de la licitación. O sea, no solamente no ponían la plata que tenían obligación de poner por licitación, sino que además exigían que se les diera un 30% más del precio original de la licitación. Nunca nos pusimos de acuerdo porque el dictamen, un informe de más de 2.000 páginas que se hizo, aconsejaba que no se hiciera eso porque estaban pasando incremento de precios de cosas que estaban incluidas en el precio visitatorio original. ¿Qué hicieron? Le reconocieron el 30% más, le pagaron unos 45.000 millones y hoy dicen que nosotros tenemos que ver con Odebrecht. Ellos son socios de Odebrecht. Son socios de Odebrecht en los gasoductos de Córdoba, son socios de Odebrecht en el soterramiento. Es Macri el que tiene que dar cuenta de la relación con Odebrecht. ¿Cómo que Odebrecht pagaba coimas y yo soy socio del coimero y le pido cuentas al otro? Pero estamos en el país del disparate, estamos en el país del disparate o en el país de lo que decíamos al principio, el blindaje mediático.